Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy diferenciamos mandos originales de clones ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí en su programa Realizando incursiones y este es un video que bastante me habían estado pidiendo de cómo reconocer mandos Y justamente ahorita me encuentro aquí con Nena de la Tienda Top, ¿cómo estás? Hola Galmart, ¿cómo estás? Nos vamos a entender muy bien Y justamente tengo que agradecer a la Tienda Top que nos ha prestado sus instalaciones Y el repertorio amplio de mandos porque tiene un montón de mandos que puedes conseguir aquí Nena, aquí se vende original y copia también, ¿no? Sí, se vende original y se vende copia Sí, de Playstation 3, de Playstation 4 y también mandos de Playstation 5 hasta incluso de Playstation 2 Así que te recomiendo que visites su catálogo de todos los productos que vas a poder encontrar A ver mis amigos, y vamos a empezar este video reconociendo los famosos mandos de Playstation 3 Como los que estás viendo ahí en pantalla Aquí tenemos varios modelos de mandos de Playstation 3 Entonces, obviamente no podríamos haber conseguido un mando de Playstation 3 original en caja Porque ya son escasos Ya no existen, ya prácticamente Ya no los fabrican Sí, ya no los fabrican Más vamos a encontrar mandos originales de segunda sueldos, ¿no? A ver Nena, aquí tenemos un mando de Playstation 3 en caja Coméntame, ¿este mando es original o es genérico? Es mando genérico ¿Y por qué es genérico? Falta de agricultura Que prosiga de Interfecta Porque originalmente el mando de Playstation 3 no venía en una caja como esta Era una caja de plástico completamente Y como podrán apreciar, a pesar de que tenga todos los logos de Playstation Es una caja genérica Es con material convencional Tiene todo su decoración Pero ahora esos mandos, esas cajas ya no se fabrican Y si consigues algún mando en una caja Va a ser 100% genérico Porque ya eso ya no se fabrica Ya no se fabrica Entonces, mis amigos Ahí en pantalla van a poder estar viendo Cómo venía un mando de Playstation 3 original Así que como dice Nena Si encuentran este mando en caja Obviamente va a ser 90% genérico Y ahora mis amigos Pasamos a una parte un poco delicada Que es un poco diferenciar los mandos de Playstation 3 sueltos Y justamente aquí Nena nos va a mostrar Tenemos un mando de Playstation 3 De color negro ambos Que a simple vista Se podrían decir que son iguales Pero ¿Cuál es original? ¿Y cuáles copias de Nena? A ojos de cualquiera no se darán cuenta Pero este es el copia Este que está acá No hay mucha diferencia Pero este es el copia Ya que su material es un poco más áspero Los botones son un poco más duros Y este es un poco más liviano que el original El original pesa En cambio el copia es liviano Su material es un poco más áspero Su botón es la calidad El color de los botones Este es un poco más claro En cambio este es más intenso Tiene muchas diferencias Para una persona que sepa Pero para los que no sepan No hay tanta diferencia No hay tanta diferencia Pero ya saben Si van a comprar un mando El original pesa un poco más El original pesa un poco más Y al presionar los botones El original es más duro Los botones de los originales son más duros Porque el material es distinto Este es un poco más blando Y su botoncito es más liviano Más liviano Entonces Pero no deja de ser una buena copia No deja de ser una buena copia No deja de ser una buena copia Y más aproximadamente ¿Cuánto está un mando original Y un mando copia? El original está en 89 Y el copia está en 70 En 70 soles En 70 soles Ya saben mis amigos Así que ya aprendieron Cómo poder diferenciar El mando copia del original Si es que quieren comprar El mando de Playstation 3 Suelto Nena y ahora tenemos mandos De Playstation 4 En caja A ver coméntame nena ¿Qué mando es original? ¿Y qué mando es copia? Este mando Esta caja de mando es una copia Ya ¿Por qué? Porque las cajas originales De Playstation 4 No deben de decir color nuevo Diablo señorita Es algo que no debería decir De arranque nomás El material también es distinto A los otros Y luego nos quedan estas dos cajitas ¿Y cuál de acá es original Y cuál es copia? Esta es la original Y esta es la copia Ya ¿Y por qué? A pesar de que son iguales En su diseño Si yo lo veo igual Si pero no El material de la caja es distinto Las letras son distintas La impresión De si te puedes apreciar Esta es un poco más oscura Su impresión Esta es como más clarita Su color Ahí hay gran diferencia Si este se ve un poquito Más borroso Más borroso Este se ve más borroso Este se ve más nítido Más de calidad Parte complicada nena Este Tenemos acá Los mandos de Playstation 4 Ambos de color negro Sueltos Y la verdad que si Aquí diferenciarlos Es un poco complicado ¿No? Si ¿Cómo podrías diferenciar Un mando original De un mando copia? Eso si es de Gunsters De Gunsters Pero encima Solamente Igual como con el de Play 3 El original siempre sigue siendo Más pesado Pues si wey No mames Igual que el material Este es como más plástico Y este es como un material Más duro Más resistente Por ende pesa más El color El botón de pez Como ves acá Es como un color plomo Y este si es totalmente negro Los botones Se sienten súper distintos Este es un botón más duro Este es como más plástico Más plástico Sí Igual los colores por detrás Sigue siendo un poco distinto El material Se siente El material también se siente A simple vista Es muy igual Pero cuando comienzas A detallarlo Te das cuenta Que hay diferencias notorias Aparte Que otra cosa Que a mi me ha enseñado Ella Es de que Por ejemplo Voy a hacer sonar Los botones Acá de los cursores Y prácticamente Casi no se escucha Casi no se escucha En cambio El mando copia Que es más ligero Se escucha un click Bastante plasticoso Muy plasticoso Chinoso Los tornillos Están un poco más hundidos Y estos son como Más por encima Más por encima Muy bien mis amigos Y con esto Creo que Nena nos ha enseñado Cómo diferenciar Mandos de Playstation 3 Y mandos de Playstation 4 La dice Ha preocupado tanto por mí Para no ser estafados Y obviamente Coméntame Cuánto está uno De estos mandos Este El original Y el copia Este nena El original Está en 180 Y el genérico Está en 160 Y así que les recomiendo Que puedan venir aquí A la tienda Top Porque puedes encontrar Tus mandos originales Y también Si quieres una opción Más económica También hay mandos copias Y cuéntame Nena ¿Dónde están exactamente Ubicados? Estamos en Los Olivos A la altura De la avenida Palmera Por Paraderos Pollo Estamos cerca Del parque Carlos Mariategui En la organización 12 de agosto Y recuerden chicos Que aquí pueden encontrar Un amplio catálogo Tendencia Plink Y ap Efectivo Todos los métodos de pagos Contamos Y ya que estamos hablando De mandos No nos hemos olvidado Galmar Aquí está tu pedido Como el PS5 Gold War Para tu colección Chico Chico travieso Gracias Miren chicos Así que también Puedes conseguir Aquí el mando De PS5 De Gold War Si Que genial Nena Entonces me lo llevo Para mi colección ¿Y cuánto está este mandito? Este está En 389 soles Madre de Dios Que chico Es un muy buen precio Está por debajo De los precios Si claro Incluso ya hemos hecho Incursión mis amigos Y lo hemos estado buscando Y obviamente Está mucho más elevado Excelente Entonces me lo voy a llevar Ya Pero tenemos una sorpresa Para tus seguidores Magnífico Todos aquí Los dos primeros Que vengan de tu parte Se lo van a llevar A 350 Madre de Dios Que chingaguarda Madre de Dios Chingaguarda O sea 350 soles Pero es para solamente Los dos primeros Los dos primeros Que vengan Se lo llevarán En 350 soles En 350 soles Así que ojo No es que el mando Cueste así Si no solamente Son dos en stock Y el resto Ya cuesta El resto Va a estar en 389 Para todos Pero los dos primeros Que vengan Se lo llevarán En 350 soles Excelente Muchas gracias Muchas gracias Por orientarnos Por enseñarnos Y hasta aquí Llegaría el video Del día de hoy Chicos Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter También recuerden Seguir a la tienda Top De sus precios Actualizados Sus ofertas Muy buenas que tiene Ya Recuerden que También aquí abajo Dejo el número Para que se puedan Contactar con ella También dejo El número del canal Para que puedan Pedir información Sobre nuestro viaje A México Mis amigos Y se despide Su amigo Galmar No se olviden Suscribirse al canal Activar la campana Si vienen muchos más videos Y nos vemos En un próximo video Muchas gracias Y chau Chau Chau